Muy buenas tardes, hoy es miércoles 14 de agosto de 2024 y esta es una nota de la revista Alternativa titulada Demasiado ambicioso. Petro plantea llevar tejido humano colombiano a Marte. El presidente Gustavo Petro destacó la importancia de este proyecto para la transformación económica del país y la región. Para ponerlos en contexto, vamos a escuchar al presidente. Es que lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas, quién sabe si haya, por lo menos en los más cercanos no, lo que nos espera es llevar la vida a los planetas. Ahora bien, ¿ya lo escucharon? Bienvenidos a NET Internacional. Comenzamos. Demasiado ambicioso. Petro plantea llevar tejido humano colombiano a Marte. El presidente Gustavo Petro destacó la importancia de este proyecto para la transformación económica del país y la región. Esta es una columna de Juan David Botero para la revista Alternativa.com. Durante la inauguración de la primera Facultad de Inteligencia Artificial en América Latina, en la Universidad de Caldas, el presidente Gustavo Petro sorprendió con la idea de llevar tejido humano colombiano a Marte. La propuesta fue formulada en respuesta a una pregunta de emisarios de Emiratos Árabes, quienes le consultaron si Colombia ya había enviado tejido orgánico al planeta rojo. Petro aprovechó la ocasión para expresar que, en su opinión, es preferible llevar vida a otros planetas en lugar de buscar en el espacio. Su comentario se dio en el contexto de un discurso que destacó el papel que podría jugar Colombia en el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente en el campo de la inteligencia artificial. El mandatario realizó este anuncio en el marco del lanzamiento de una nueva facultad en Manizales, destacando la importancia de la inversión en inteligencia artificial como parte de una transformación económica para Colombia y América Latina. Según Petro, la creación de esta facultad es solo el comienzo de una revolución tecnológica que podría impactar significativamente en la región. La Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad de Caldas contará con instalaciones de última tecnología, incluyendo laboratorios, aulas y oficinas para más de mil estudiantes. El proyecto representa una inversión de 55 mil millones de pesos y se espera que beneficie a más de 5 mil alumnos en los próximos dos años. A ver, ¿qué opinan ustedes de esta propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro, llevar tejido humano a Marte? Volvamos a repetir la escena. Los Estados Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. Nos preguntaron, ¿ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Yo quedé un poco choqueado por la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho un racionamiento más allá de el presente. Es que lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas, quién sabe si haya, por lo menos en los más cercanos no. Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas. ¿Qué será esto? ¿Una nueva cortina de humo? A este señor presidente les gusta siempre poner un tema de conversación, pero lo que pasa en el país no se puede ocultar. Por favor, no olviden hacer comentarios al respecto de esta noticia. Suscribirse a Internet Internacional y por favor, si pueden, colaborarnos con nuestra causa a través de un supertanks. También dale like a este video si te gustó esa información y compartir con tus amistades, conocidos y familiares. Espero que tengan una muy bonita tarde y los estaré siguiendo, comunicando con cualquier información de última hora. Muchísimas gracias.